Y conectamos ya en directo con Ramón Tamames. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, antes de preguntarle por el hecho de que Inés Arrimadas, que lo acabamos de conocer, que vaya a dejar la política, le pregunto por su valoración de esa convocatoria de forma anticipada de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez después del desastroso domingo para el Partido Socialista. ¿Qué tal estáis? No sencillamente pensando si lo van a hacer mejor que peor, naturalmente. Y después yo creo que es un caso más explícito del síndrome de la Moncloa que le afecta gravemente a Sánchez. Él piensa que lo está haciendo muy bien. La votación, quitándole seis comunidades autónomas, demuestra que no piensan que lo esté haciendo muy bien su partido. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es aguantarse. Esta convocatoria tenía que estar prohibida. Sencillamente es una venganza personal y distorsiona la vida de millones de españoles que tendrían que estar de vacaciones. Y además rompe con la costumbre de que nunca se utiliza el verano salvo unas locales que hubo en Galicia y en el País Vasco hace años. O sea, a mí me parece indecente esta convocatoria. Y además, yo se lo dije en la moción de censura, convoque usted a las generales junto con las municipales y las autonómicas. Y así tenemos economía de medios y el país decide de una vez. Usted quiere dos decisiones sucesivas en función de la hermosura de su persona. Pues se equivoca, va a caer fulminado por el rayo de las elecciones del 23 de julio. A eso iba precisamente ahora. Le podría haber escuchado a usted mejor en esa moción de censura y convocar las elecciones generales junto a las municipales y autonómicas. Sobre todo por ese coste económico que conlleva la convocatoria de unos comicios. ¿Qué le parece la estrategia de Ferraz, la estrategia de Moncloa, pero también de toda la izquierda del voto del miedo de volver a activar de nuevo la alerta antifascista? Ahora le llaman a la reaccionaria. Bueno, la llamada reaccionaria es de chiste. Es una cosa pensar que aquí vamos a hacer el Capitolio. Mire, el Capitolio, como se sabe, es una colina de la antigua Roma. Y se estima también el Capitolio para el lugar de las cámaras de soberanía popular de Estados Unidos. Nosotros tenemos un edificio mucho menor, no está en una colina. Y además aquí no hay la barbaridad que hay en Estados Unidos de gente que iba disfrazado con cornamenta, vestidos de indios, vestidos de piratas. Esa locura en España no se puede dar, que es un país más sensato que los Estados Unidos, donde hay de todo. Entonces, yo diría que es un disparate, una venganza personal. Quiere castigar él ahora a sus votantes para que le voten. Bueno, pero ¿cómo le van a votar si lo está haciendo muy mal, si lo ha visto ya? Y en vez de decir, vamos a rectificar, dice, no, vamos a convocaros otra vez para que votéis lo que tenéis que votar. ¿Y quién se lo ha dicho? Tezanos. Bueno, Tezanos tiene que dimitir, se ha equivocado. Dijo que iba a ganar el PSOE en estas elecciones anteriores y lo que ha hecho es hundirse y perder seis comunidades autónomas. Esto no tiene ni pies ni cabeza, es el síndrome de la Moncloa que ha afectado seriamente al cerebro del presidente del gobierno. ¿Y cómo lo está haciendo el resto de la izquierda? Porque todavía queda por ver en los próximos días cómo se configuran esas fuerzas y finalmente Podemos estará con Sumar y presentarán como cabeza de lista a Yolanda Díaz o se irán por separado. Mire, yo no voy a juzgar la moda femenina, Dios me libre, pero unas elecciones no se ganan con vestidos de por favor, me parece que se llama, los que no tienen tirantes. Bueno, la estrategia de doña Yolanda, sin entrar en esos vericuetos, es de pena. Yo ya se lo dije en la moción de censura, habló más de una hora, expuso un programa absurdo donde no se veía lo que quería. Se lo dije a usted, a esto puede ser usted un programa de un partido que está fundando y no le voy a contestar porque no son temas de la moción de censura. Tardé un minuto en contestarla y ahora sigue igual, con la sonrisa no se gana, dando abracitos a la señora Colau, que ha sido un desastre en Barcelona, sectario, etc. La tragedia de Barcelona que se está hundiendo como gran capital del Mediterráneo, etc. Bueno, yo creo que Yolanda, que es responsable del resto de la izquierda que apoya al gobierno, pues es un muestrario de que no tiene ni idea de lo que quiere hacer. Simplemente sumar, sumar, sumar. Bueno, pues se están restando ya por todas partes. Señor Tamames, Inés Arrimadas deja... Señor, ¿me escucha bien? Creo que sí. Sí, sí, lo escucho perfectamente. Hemos conocido al inicio de este programa que Inés Arrimadas deja la política después de confirmarse también el hecho de que Ciudadanos no se vaya a presentar a las generales. No sé si considera que el último de sus errores fue el de no apoyar esa moción de censura de la que usted era el candidato después de un discurso en el que parecía tener todos los argumentos para votar a favor de censurar a Sánchez. Pues sí, exactamente, y pasó ciertamente Inés Arrimadas, que es una chica muy educada, pasó a mi lado por el pasillo del Congreso y me dijo, Ramón, te habría votado, pero no me dejan en mi partido. Como ella había perdido la primacía en su partido, la señora Guas, creo que se llama, pues dijo, usted no apoya nada, ni mucho menos la moción de censura esta, y se lo dijo y no pudo votarme, pero quería hacerlo. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mucha simpatía por ese partido, por Albert Rivera, estuvo en mi casa cenando una noche con diputados y con académicos y catedráticos, y nos causó muy buena impresión. Es una pena, Alberto nos ha defraudado a la mitad del camino y el final es lamentable. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, ¿cómo ve a la derecha de cara a esas elecciones del 23 de julio? Pues tendrán que entenderse, tendrán que entenderse. Las palabras de vez en cuando que oímos a Feijóo, pues demuestran que él querría gobernar en solitario, sin apoyo de Vox. Pero eso es imposible técnicamente, como hemos visto por los resultados del 28M. Y además yo creo que Vox es un partido que reconoce la Constitución, que está en las causas patrióticas, que está por la monarquía parlamentaria, que está por la bandera, que no reconoce los temas medioambientales. Bueno, creo que los están estudiando. Es muy posible que nos den una sorpresa un día de estos y nos diga, sí, hay cambio climático. Pues naturalmente que lo hay, ya lo verán ellos también. Señor Tamames, le pregunta Josep María Francas. Muy buenas, don Ramón. Pero es una pregunta con cierta trampa, porque es que ayer resulta que Pedro Sánchez habló en el Congreso, no sé si una hora o así, a sus huestes, y yo me perdí, porque hablaba de derecha extrema y extrema derecha, y no sé exactamente cuál era cada uno. O sea, si usted, que tiene más experiencia política, interpreta cuál es el partido que es extrema derecha y cuál es, según Pedro Sánchez, el de derecha extrema, que yo me he perdido. ¿Cuál puede ser en su cabeza? Bueno, pues déme también por perdido y comuníquelo a las autoridades que me busquen, que me busquen donde quiera que esté. Bueno, hablando más en correcto, podríamos decir que estas son cosas que se dicen sobre la marcha, sobre el Capitolio, que el PP y el Partido Verde, por así decirlo, los de Vox, van a asaltar el Congreso. Pero ¿de dónde se casa semejante cosa? Si la gente aquí tiene paciencia, la gente es pacífica. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que están tratando de engañar una vez más al auditorio, a lo que son los electores. Pero metió el oro y el moro, incluso entradas gratis para el cine, se le olvidó pagar las palomitas, que se lo dije, mete las palomitas también, que la gente come palomitas en el cine. Bueno, pues ese chiste, toda esta campaña electoral que está haciendo de dar dinero, además, se decía antes, está jugando con pólvora del rey, la pólvora del rey era el presupuesto entonces. Bueno, pues el presupuesto es más importante de lo que él piensa y no se puede hacer lo que está haciendo, que incluso podría acabar impugnado una serie de prebendas que está repartiendo para comprar votos. Está comprando votos, igual que se compran los votos por correos en determinados momentos y determinadas organizaciones, creo. Sí, pero con un matiz, Ramón, porque compra los votos pero no los paga, porque si el martes que viene... Bueno, no los paga, es la pólvora del rey que se decía antes. Pero que si el martes que viene, tú que tienes más de 65 años, vas al cine y verás que no cuesta dos euros, es decir, que lo que ha prometido no se ha cumplido, con lo cual todavía es más barato, porque promete y no paga. No se cumple casi nada, porque además incluso la seguridad social que funcionaba bien, este escribá ha conseguido que funcione fatal y la gente tiene que ir 50 veces, tiene que buscar en los robots telefónicos, tiene que pagar dinero por gente que va a tomar plaza allí a las 5 de la mañana para hacer cola. Eso es increíble, parece un país bananero. El señor escribá, luego, ¿dónde está su célebre agencia de pensiones particular que quería montar? Pues un cuento chino también, quería invocar ahí a los inversores españoles para que pasaran cosas como las que pasaron en Chile con precisamente las pensiones privadas organizadas desde el Estado. Eso no se puede hacer. Sí, hoy sale en la prensa, también te quería preguntar eso, que hay movimientos de ciertas figuras relevantes del antiguo Partido Socialista para, diríamos, dar un golpe de mano interno. Tú como vienes, o estuviste ya hace muchos años en un partido de izquierdas, pero que era serio y que tenía una organización potente, ¿ves eso capacidad o también eso es humo? Bueno, lo que pasa en el Partido Comunista de España, el PC, en donde yo estaba entonces, pues lo que hicimos es marcharnos. Porque vimos que Carrillo, con todo lo positivo que tuviera para la transición que lo tuvo, sin embargo no cambió como secretario general. Quería que aquello fuera un cortijo suyo personal y le dijimos que no podía ser. Nos fuimos. En este caso, ¿a dónde va a ir ahora Felipe González y Alfonso Guerra y Corcuera? Pues es lógico que se reúna a decirle a Sánchez, no es esto. Aquello que dijo Ortega y Aset a la Segunda República Española, no es esto, tiene usted que rectificar. Esto no es el Partido Socialista que se fundó hace más de 140 años. Entonces me parece muy bien que respiren por la herida y le digan lo que tiene que hacer en el intento de su tercer mandato. Va a dejar al Partido Socialista, como se decía antiguamente, hecho unos zorros. Le pregunta ahora Enrique Calvet. ¿Se acuerda usted de esto? Está hecho una... Sí, sí. Sí, perfectamente. Ya no se entra la palabra zorros. Ahora hay unas aspiradoras muy buenas. Totalmente. Le pregunta ahora Enrique Calvet. Buenos días, Ramón. Buenos días, profesor. Enrique, pregunta lo que quieras. Entrada libre. No, me ha pisado bastante, yo le maría la pregunta, pero me gustaría profundizar en ese tema, como antiguo miembro de un PSOE que existió y que abandoné en el 2005, creo. A mí me parece gravísimo que una de las herencias del zapatero sanchismo es la desaparición de la socialdemocracia y de un centro izquierda patriótico preocupado por la igualdad ontológica a los españoles y de acuerdo que este PSOE puede acabar hecho unos zorros, pero es una laguna en la democracia española que una alternativa de centro izquierda patriótico, en fin, lo que tuvimos en la transición, no exista y además no existe y con visos de no poder existir. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Fíjate, eso sí que merece, como otras muchas cosas, una meditación. Eso es. Porque si tú hicieras ahora una calicata entre los electores, podrías ver que el 70% se preocupan por temas como sueldos y salarios, como pensiones, educación de los hijos, vivienda, tráfico, medio ambiente, se preocupan de esas cosas. Y lo que se está haciendo es, por un lado, exaltación de marcharse de España, PNV, Bildu, marcharse de España, el señor de Waterloo como Napoleón frustrado que está allí juntos por Cataluña, etc. Esas cosas son las que llaman la atención y todavía no hemos recuperado la renta de 2019, antes de la pandemia, el único país de Europa que no la ha recuperado. Y hemos perdido puntos en el nivel cerca del promedio de renta de la Unión Europea, que es lo que se llama la convergencia con la Unión Europea. Pues eso resume todo, más los dos millones y pico de parados, que con los fijos discontinuos siguen siendo más de tres, etc. ¿Qué nos van a engañar? Pues el partido de izquierdas que no hace caso a esas cosas importantes, pues va a perder la posibilidad de seguir en el gobierno. ¿Y eso es grave? Pues no, porque el partido se regenerará en los tiempos que esté fuera de combate, fuera del gobierno como oposición. Que ya es una forma de combate también, claro, por supuesto. Ramón Tamames, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Ha sido un placer. Oye, quiero decirte, Belén, que lo he pasado muy bien. Alba, pero me alegro. Que lo he pasado muy bien y me alegro de los contertulios. Muchas gracias a todos y vosotros los primeros. Gracias a ti. Un abrazo, señor Tamames.